Tengan todos muy buenos días. En ese miércoles 15 de diciembre nos colocamos en las manos de Dios vísperas de comenzar las novelas de Navidad para que Él nos conceda sabiduría, nos dé entendimiento y podamos hacer lo que le agrada a Él. Hoy pedimos al Señor que bendiga a nuestras familias, que bendiga a todos los enfermos, que bendiga a nuestra institución, la Policía Nacional. Vamos a reflexionar en esa mañana en el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículos 19 y siguientes. En aquel tiempo Juan, llamando a dos de sus discípulos, los envió al Señor diciendo ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Los hombres se presentaron ante Él y le dijeron Juan el Bautista nos ha manifestado y nos ha enviado para decirte ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? En aquella hora Jesús curó a muchos de enfermedades, achaques y malos espíritus y a muchos ciegos les otorgó la vista y respondiéndole les dijo vayan y anuncien a Juan lo que han visto y han oído Los ciegos ven, los cojos andan, los leposos quedan limpios Palabra del Señor Muy queridos hermanos Miremos como el Señor se quiere mostrar siempre como ese Dios y como ese Señor de la historia Juan, como lo manifestó decía Él es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo a quien ni siquiera merezco agacharme a desatar la correa de las sandalias Juan preparó el camino miró y mostró la luz pero Él no era la luz señaló a la luz que es Jesús por eso descubramos que nosotros nos preparamos para recibir espiritualmente en nuestros corazones a Jesús el Hijo de Dios al Rey de Reyes al Señor de Señores quien iluminará nuestras vidas bendecirá nuestras familias y nos dará la alegría esperada a todos los que creemos en Él Ángel de mi guarda mi dulce compañía no me desampare ni de noche ni de día hasta que me ponga en paz y alegría con todos los santos Jesús, José y María Amén y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre Amén Amén Un buen día para todos Dios los bendiga y los acompaña Amén